Música Premio Caminos Madrid Ingeniero de Caminos Joven Daniel Jaén Matute, colegiado número 35.718 Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en túneles y obras subterráneas. Durante ocho años se ha dedicado al diseño y redacción de proyectos de estaciones subterráneas a nivel internacional, rehabilitando túneles antiguos en España, con el objetivo de adecuarlos a las normativas internacionales. Ha sido elegido dos veces consecutivas como uno de los 35 ingenieros jóvenes más influyentes de España por la Asociación Madrid Capital Mundial de Ingeniería, Construcción y Arquitectura. Estamos muy contentos porque constituye una prueba clara del talento joven que tenemos, del que él es un claro exponente, no el único, pero aparte porque creemos que se está premiando en él cualidades que no eran tan habituales en los ingenieros españoles, como son su capacidad de iniciativa, su proactividad, junto con las ganas de divulgación y difusión de nuestra profesión. Un ejemplo claro de ello para nosotros fue la creación del grupo de ingenieros jóvenes de AETOS que no existía en España, que creemos que va a dar muchas alegrías a la ingeniería española en los próximos años. Miembro de los grupos de la International Tunneling Association Young Members desde 2019 y organizador y ponente de varias charlas divulgativas de la profesión, Daniel Jaén Matute ha sido elegido como el mejor ingeniero de caminos, canales y puertos joven por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.